hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor precio os vamos a decir algunos trucos para ahorrar mucho dinero a la hora de comprar los tablas de surf como lo vamos a hacer bien primero tenéis que saber qué tipo de surfista o comprador de tabla de surf sois y hay un tipo de comprador muy peligroso para la economía de uno mismo que la vuestra y es ese surfista que compra las tablas por razones que no tienen nada que ver con coger olas entonces hay un surfistas que compra la tabla porque es la tabla de romachado o es la tabla de que les later llevan un nombre detrás de un surfista que sufea muy bien lo hacemos y no nos engañemos seamos sinceros con nosotros mismos sabéis que esa gente compra la tabla o vosotros comprar esa tabla por el nombre porque lleva nombre de surfista la tabla ya sabéis y mucha gente lo sabe que la tabla no la hizo que les leite ni romachado y seguramente venga hecha de china pero lo compran igual porque quieren ser como que les later al final están comprando una minusvalía que ellos tienen lo que yo aconsejo siempre es comprar una tabla por la tabla es decir sé qué nivel tengo compro la tabla que necesito indiferentemente de la marca da igual si la marca smx y la marca es otra marca da igual tú necesitas una tabla larga por ejemplo o más corta con más volumen o más ancha da igual la marca o el 6 hay mucha gente que compra por marca también desecha un tipo de tabla y compra por marca cuando vamos comprando por marca solemos gastar mucho más dinero del que queríamos gastar pero mucha gente prefiere llevar marca y no coger ni una ola obtener el surf muy complicado a tener la tabla adecuada siempre estamos gastando mucho dinero aquellos surfistas aquellos surfistas que compran las alas o por la marca o porque es la tabla de un surfista famoso os voy a contar el caso que pasó así de veces todos los años en el panting classic campeonato del circuito mundial los pros pues venden sus tablas hechas polvo de verdad hechas polvo esta tabla en wallapop no cuesta más de 50 euros pero como es la tabla hecha polvo de uno de los que se desurceaban allí en el campeonato que es famoso la gente paga mucho dinero por esas tablas como si fuera una especie de coleccionismo pero al final ese mismo comprador que ha gastado su dinero tontamente igual 200 euros en una tabla de 50 euros lo que está para la basura para ir nos encontramos en la playa diciendo esta tabla es de tal surfista que se la compré en el panting classic estamos otra vez haciendo la compra por razones que no son de mejorar tu surf no son razones de voy a coger olas lo ideal es que si tú quieres coger olas sepas qué nivel tienes y elijas de la tabla adecuada para coger olas da igual si es una tabla del decathlon si es un corchopan si viene de china si viene de españa si viene de australia eso todo da igual lo importante es que no tenemos que gastar mucho dinero en marcas en que venga de surfistas famosos porque esa gente no va por olas lo único que quiere es un caché social en la playa por su minusvalía tiene baja autoestima y lo que él cree que no tiene por lo menos lo lleva en la tabla y si él es más surfista por lo menos la tabla fue de un gran surfista o lleva el nombre de gran surfista es para compensar su falta de autoestima y su minusvalía que llega al agua cuantas veces vimos tablas de mil euros de firewire o de otras marcas o de surfistas famosos llevando la gente que son más bien tirando a principiante tablas de profesionales con nombre de profesional y ellos no cogen ni una ola a pesar de haberse gastado mil euros y eso es por la falta de autoestima es mejor reforzar la autoestima ser sinceros con uno mismo y coger la tabla adecuada y si pensáis así seguro que vais a comprar una tabla por mucho menos de la mitad de precio y gastáis menos dinero en tabla y tenéis más dinero en gasolina ahí os dejo ese consejo un saludo y buenas olas